Como parte del programa de mejoramiento de acceso a la atención odontológica, la Municipalidad de Constitución inauguró la nueva Clínica Dental Móvil, que tiene como propósito atender a la población y a los sectores rurales de la Comuna de Constitución, especialmente de Santa Olga y sus alrededores. Siempre es una brecha importante de inequidad, si lo queremos decir de esa forma, el poder tener acceso a una obra dental, producto de que se completa muy rápido y falta a nosotros, lo que más nos falta es el espacio físico donde poder dar atención. Y con esta unidad dental móvil nos permite tener acceso a las distintas localidades rurales que es más difícil que puedan venir acá a Constitución y así nosotros llegar a ellos. La idea es esa, poder llegar a ellos. Clínica Móvil que contempla todo el equipamiento necesario para brindar atención odontológica y que permitirá tomar exámenes de salud oral, aplicación de sidiantes, destartraje y pulido coronario, además de radiografías según derivación, entre otros. Proyecto que además entregará acceso a la atención de patologías bucales a la población que cursa cuarto año medio y a personas mayores de 20 años, cuyo costo supera los 30 millones de pesos. Un servicio que aspirábamos hace mucho tiempo poder tener, se da toda la coyuntura de la tragedia, esta es una nueva señal de hacer de una catástrofe una oportunidad. Y bueno, se postuló, se dio esta posibilidad de que Constitución tenga su clínica móvil, va a tener su asiento en Santa Olga, de ahí se va a desplazar, va a ser administrada por la clínica, por nuestro futuro CEPAM de Santa Olga, y de aposta en Santa Olga, y va a prestar servicio a todos los niños jóvenes del Liceo MacGyver y también a las comunidades cercanas a Santa Olga y por qué no desplazarse a otros puntos de la comuna con operativos dentales importantes. Tiene todas las comunidades, así que es una apuesta para el año 2018 muy significativa para nosotros como municipalidad. Sin duda, un tremendo aporte que se otorgará a la comunidad y que cumple con los requisitos sanitarios para la atención en salud. Unidad Dental Móvil permitirá llegar más cerca y oportuna a la población de nuestra Perla del Maule.